Es un buen corazón de gracias, ¿saben? Y déjeme decirle que estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque Él se ha movido a misericordia, personalmente en mi vida. Déjeme decirle que fue muy duro el proceso o la circunstancia o cómo podemos llamarle que pasamos como familia. Yo le quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿En quién usted ha creído? ¿O en quién hemos creído en esta noche? Porque el Dios que yo te vengo a hablar y yo le vengo a hablar en esta noche es un Dios lleno de misericordia. Y es un Dios lleno de poder. Déjeme decirle amados hermanos como vuelvo y le repito fue un proceso muy duro que pasamos como familia. Hasta este momento mis hermanos carnales jamás se dieron cuenta ¿qué fue lo que Dios hizo en mi vida? Solo lo sabía mis padres mi esposa y mi pastor y mi hermano Francisco y mi hermano Francisco eran los únicos déjeme decirle recuerdo que una noche yo me sentía mal de salud yo recuerdo que le dije a mi madre todavía vivía con ella ahí en la casa yo le dije dicen que me pasa eso y eso y a todo eso yo ya tenía una semana de estar con esa molestia y me dijo ella lo más le dije y me dijo vamos a la unidad de salud como hace todas las madres ¿saben? vamos a la unidad de salud recuerdo que nos fuimos una noche ya estaba de noche cuando nos dirigimos hacia la unidad de salud también fue mi esposa le llegué y le conté al doctor lo que yo sentí y recuerdo que el doctor se me quedó bien y me dijo es necesario que te hagas exámenes de la sala déjeme decirle que a mi nunca me ha gustado hablar de la clínica porque uno va medio enfermo y cuando sale de él sale más enfermo de conmigo y yo recuerdo de que cuando ya le he explicado todo lo que yo sentía recuerdo que nos llamó a mí y a mi esposa y lo sentó y lo dijo lo que tiene es algo delicado aquí dijo uno de los dos falló como pareja y rapidito uno humanamente se aplique pues si porque los doctores no tienen piedad para decirle a uno las enfermedades ¿saben? y yo recuerdo que mi esposa se me quedó viendo y me dijo pero para estar más seguro me dijo te vamos a examinar llegué el siguiente día me tomaron la sangre y solo a eso llegué y regresé a llevar recuerdo que llegamos en la noche nuevamente a ver la concentración del examen y mi corazón ya iba latiendo a mil por horas y yo decía ¿qué tan grande será la enfermedad de mí? y llego donde el doctor en la noche y nos dice ¿a qué viene? a la contestación de exámenes ¿cuál es su nombre? Marvin Alonso Rivera ok ahorita lo busco comenzó a buscar a buscar y no lo encontró no estaba quizás me dijo no lo pasaron me dijo para el haga del chico lo dejaron en mi laboratorio bueno dije gracias a Dios dije yo en mi mente no voy a saber lo que tengo vamos le dijo mi madre recuerdo que ya estaba vamos para qué vamos a ver a la contestación esto ya va a pasar y nos fuimos pasaron no sé si dos o tres días yo ya no fui a la unidad de salud y mi esposa me decía anda 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 vos no sabes pero para ese entonces yo andaba fuera de rebelde para ese entonces yo andaba decía yo disfrutando los deleites de este mundo le recuerdo amada iglesia este día jamás jamás se me va a olvidar recuerdo todavía que estábamos trabajando en el lugar no sé si mucho ya lo iba a hablar lugar que le dicen a Tami aquí por aquí por casi llegando al palmar correcto estábamos trabajando allá adentro con mi papá él había salido no sé a qué había venido al puerto nos había dejado allá cuando él regresa ya iba a mi madre con él y a mí me sorprendió y nomás llegaron me dijo al instante pero vamos y recuerdo que yo le dije ¿por qué? y me dijo los de la unidad de salud ya que no y llegaron a mi puesto y dice que tenés que presentarte hoy en la noche déjeme decirle amada iglesia ese momento jamás se me va a borrar yo recuerdo que me dio una prisión no le entiendo no se la puedo explicar que tan grande era porque uno se imagina lo peor uno se imagina lo peor y uno dice ¿qué será? me voy a morir porque es lo primero que uno piensa y uno dice ¿será que me voy a morir? déjeme decirle que me dijo mi padre recojamos todo pero vamos yo vi que y yo recuerdo que recogimos las herramientas y yo le dije a mi mamá yo le dije no sé ellos solo quieren que vayas tal vez me dijo ella al detenerme me dijo algo me dijo ¿cómo le puedo llamar? no tan me dijo algo no tan grave pero necesita quizás no porque tratártelo pero para todo esto yo ya estaba a vivir recuerdo que nos subimos al carro y salimos ese mismo día eran como las dos de la tarde si no mal recuerdo llegamos a la unidad de salud y nomás llegamos iglesia déjeme decirle de que la gente cuando los doctores en la primera cuando me dientral como que el presidente iba ahora paso en ese momento yo me sentí importante solo en esa ratita adentro ya no como que en la puerta me estaban esperando y dijo ahí viene sígame todos enfermeros atrás de mí y el doctor adelante yo me sentía bien custodiado déjeme decirle de que llegamos al consultorio y me dijo si me va a contar por favor llegamos recuerdo de que solo he creído mi mano y se me va a contar estaba un doctor un enfermero una doctora y la otra de mi pero ahí estaba y me dijo señor Barbie sí no hallamos como decirle me dijo esto esperamos me dijo que no vaya a reaccionar que no vaya a reaccionar no se vaya me dijo a sentir mal porque le vamos a decir espero me dijo no reaccione mal si quiere que se lo digamos solo a usted o que se lo digamos a su madre también yo le dije dígame la misma y me dijo señor Barbie le hicimos el examen no encontramos usted me dijo ha salido positivo al VIH lo que ya conocemos esa enfermedad es terminal amén lo que ya hemos ido a hablar de esa enfermedad esa enfermedad es terminal ellos dicen que le dan medicamento a uno para sobrevivir pero poco a poco la vida se va acabando poco a poco la vida se va destruyendo y yo recuerdo que cuando me dijeron eso y me dijeron queremos escuchar de nosotros y yo en mi mente ¿qué voy a decir? la pica o sea ahorita lo que menos tengo es palabras para hablar y yo recuerdo que me dijo no sé si era si fuera para mí me dijo mire señor Barbie esta enfermedad me dijo no se aplica no se aplica usted con un medicamento puede sobrevivir y yo no era amados hermanos tanto lo que yo tenía yo me preocupaba por mi esposa y por mi hija y yo dije en mi mente si yo grito la tiene la tiene es lo primero que se ha venido a la mesa y recuerdo que me dijo tenemos que transportarlo rápidamente al hospital Rosales porque usted lo tiene me dijo no sé a cuándo me recuerdo pero lo tenía bien elevado si usted me dijo no me dijo no me dijo haga el tratamiento lo más antes posible peligra su vida recuerdo que me dijo mañana mismo hay que salir para buscar Rosales a las 8 de la mañana lo esperamos en este lugar y me dijo vaya usted o con su madre no le dijo que pase la hicieron pasar cuando la hicieron pasar al consultorio cierren la puerta y recuerdo mamá de iglesia le dijeron mire señora su hijo tiene eso yo recuerdo hasta que mamá de la nieto que me iba a decir y ya estaba llorando ¿vale? porque es normal de todos los padres ¿saben? se preocupa por sus hijos y recuerdo que ella llorando y le dijeron hay que salir mañana mismo con él y se lo quita a los padres déjeme decirle que a todo esto me sororó y ella los amigos y me dijo usted no se sienta excluido de las demás y usted va a llevar su vida normal como cualquier otro si a usted me dijeron alguna vez le preguntan que es lo que usted tiene usted va a decir me dijo una condición crónica pero si a usted no le preguntan me dice mucho mejor y recuerdo a la iglesia que nos salimos de de la clínica mañana a las 8 nos esperamos en este lugar salimos y me recuerdo que estábamos esperando que mi papá nos llegara a traer no sé salimos con mi mamá mi mamá todavía llorando salimos nos sentamos en la seda de la unidad del salón y me dijo mi mamá dijo ¿por qué? y yo recuerdo que solo le dije estas palabras madre le dije yo yo sé que me hagan las cosas de Dios pero si Dios le dije yo está tratando con mi vida le dije yo vamos a acceder usted no se afija le dije yo y recuerdo que le dije yo sé que Dios puede hacer algo todavía no había aceptado todavía no había reconciliado y le dije yo yo sé que Dios puede hacer algo y me dijo pero a tu esposa que le vas a decir y le dije yo ya un hijo a ver lo rellegó mi padre y pues llegamos a la casa ya en la noche después de cenar nos sentamos afuera nosotros cuando mi papá mi mamá yo le hablamos a mi esposa ya que tengo queremos hablar con usted y le dijo a Marvin le contaron a hablar de la unidad de salud y él los exámenes salieron que él tiene de y recuerdo que mi esposa se me quedó viendo y me dijo o sea que lo tengo yo también no sé porque los que conocen saben que eso solo se transmite por transmisión sexual ¿ven? y recuerdo que me dijo ella entonces lo tengo yo también y le dije yo no sabemos y me dijo Marvin ¿por qué? ¿por qué? me dijo tuviste que hacer eso y recuerdo que mi esposa llorando mi madre también llorando mi padre no mi madre no estaba llorando pero quizás es algo yo que a mí me cuesta llorar y cuando lloro es porque algo de veramente ¿ven? yo recuerdo que él solo con la cara agachada y mi esposa se levantó no perdón mi esposa me dijo yo en este momento si yo quisiera me voy todavía no estábamos casados solo estábamos acompañados como dicen si yo quisiera en este momento yo me voy pero sería injusto dejarte enfermo me dijo voy a luchar con voces de esta enfermedad y hasta cuando ya estés mejor yo me voy solo eso se dijo y se levantó y se fue a tirar a la cama a llorar toda la noche a mí recuerdo yo que era tanto día que no se callaba o sea no dejaba de llorar y llorar y llorar y ya me estaba inundando la casa pero era el señor y no dejaba de llorar amada iglesia y yo me acuerdo que le dije a mis padres jajaja oren por ella como uno se iba a sentir devastado si le había fallado recuerdo que llegaron lloraron por ella y me había llorado hasta que no sé si se cayó o yo me quedé dormido me había no la escuché al siguiente día solo vea el poder de Dios al siguiente día nos vamos al hospital allá a volar se me llevaron recuerdo que era mi madre conmigo en la volancia llegamos y dijo el licenciado sí licenciado en la enfermería creo que es y me dijo el licenciado traje azul azul negro y me dijo vamos y recuerdo que me subieron a la volancia y nos fuimos llegando al hospital San Rafael entramos por la puerta me llevaron y me llevaron a un lugar bien bonito recuerdo que ya estábamos en noviembre parece noviembre ya se acercaba la navidad y ya habían adornado tenían bien adoradito bien bonito aquello con aire acondicionado una silla bien cómoda yo recuerdo que llegamos y nomás llegamos había un montón de gente en ese lugar y el licenciado que me llevaba entró y comenzó a saludar desde el primer consultorio a todos los doctores luego se pasó a otro consultorio a saludar a todos los doctores yo creo que ya conocí la de más tarde a mí porque nos ayudó a todos y le dijo que hay un pueblo integrante a la familia y más de ese momento yo no lo había pedido por eso yo le preguntaba en esta noche usted cree en Dios amén por eso yo le pregunto cree en Dios usted amén porque si no creer Dios puede hacer un milagro y puede creer en esta noche pues sí porque si no creemos en a quién en quién hemos como es si no ponemos nuestra confianza en Dios y no sabemos en quién hemos creído es de por gusto que estemos en este lugar discúlpenme la palabra pero es cierto porque si usted y yo no hemos aprendido a confiar en Dios entonces no estamos haciendo nada en eso porque el Dios que nosotros alabamos es un Dios poderoso el Dios que usted y yo alabamos es un Dios que todo lo pueda la historia dice que resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto y una simple migraña cree que Dios no la puede quitar una simple calentura cree que Dios no la puede quitar y recuerdo que llegamos y me dijo siéntese aquí y me sentía ahí y me dijo ya no voy a llamar pase hasta tarde y déjeme decirle que en ese lugar había solo gente de ese tipo amén son la gente de esa clase llegamos me recuerdo me tomaron los datos de su nombre su apellido su apodo y un montón de cosas su número de teléfono y me hicieron un gran listado así positivo a tal 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 con tanto el virus tal 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 y un montón de cosas y se lo pasaron a la licenciada donde me llevaba tómenlo ya le van a hablar recuerdo que ese primer día me hicieron pasar con cinco doctores y todo con todo lo que me pasaba me decían bienvenido y yo recuerdo como me decía ¿quién ha pasado con el primero? con el primero y me dijo tomarme usted dio positivo y me dijo ya sabe que así dice así dice mire esa enfermedad no es que usted diga ay me voy a morir no gracias me dijo al gobierno que tenemos en este momento él me dijo compra me dijo pastillas me dijo un montón de medicamentos me dijo para las personas que tienen este virus y puedan vivir me dijo sanamente sin ningún como cualquier otra persona normal y me dijo ¿qué opina usted de eso? yo recuerdo que le dije bien doctora yo sé le dije yo que fallé si ese rubio me gustó fallón pero mire le dije yo no sé de dónde fue que me salió y le dije yo antes yo antes era cristiano y sé que Dios me estaba hablando de una vida y me dijo recuerdo esta palabra que me dijo usted bien sabe que Dios me dijo es un Dios que puede la enfermedad Dios es un Dios aquí amor nada más y en mi mente dije Dios es amor pero también fue lo que se dio y me dijo Dios no se levantó un niño me dijo se despertó en la mañana y dijo me dijo oye voy a poner esta enfermedad a Martín así como si me dijo lo vamos a pasar me dijo al psicólogo porque hasta el psicólogo nos manda cuando uno cuando uno cuando uno contrae ese virus dije que de ellos uno puede hacer locuras y me dijo lo vamos a pasar al psicólogo y regresa conmigo recuerdo para la iglesia que salimos ese día salí y me dijo siéntese ya ya le vamos a hablar y llegué me senté cuando salió una la psicóloga chiquitito y me dijo Marvin pasa y me llegó una madre y me cayó así a fondo y me pido allá del consultor que era un consultor a mí recuerdo que llegamos y yo dije José la familia no se yo recuerdo que llegamos y me dijo tú me sientas nos sentamos me senté mi madre todavía estaba afuera en el área donde había un área donde la gente que iba a acompañar se esperaba a acompañar y llegué y me dijo siéntese y me dijo usted tiene esto y esto y eso si y le ha salido a tanto a tanto a tanto si vaya esta enfermedad porque te explicaron a ver lo que la doctor tenía aquí explicado esta enfermedad con el medicamento que nosotros ahora le vamos a dar su vida va a ser plenamente normal si usted me dijo se toma su medicamento el día tiene que ser una pastilla me dijo por todo el resto de su vida que le queda usted decide que la se la toma se la toma en la mañana nomás se levante o se la toma en la noche cuando vaya a dormir yo recuerdo que le dije no pongamos ya una hora que usted se va a estar tomando esa pastilla recuerdo que le dije a las 10 se la voy a tomar me atendió ahí hora de tomar la pastilla a las 10 de la noche y me dijo eso es todo siéntese allá afuera ya le van a volver a hablar y me volvió a hablar la doctora con la que había pasado de primero y me dijo vaya conmigo ya no va a pasar yo le voy a hacer aquí me dijo la pastilla que usted se va a tomar me dijo con todo esto me dijo voy a mandar esto para farmacia y usted va a pasar con otro doctor para eso que ya era como a las 11 de la mañana no habíamos ni desayunado recuerdo que me sacó y me dijo vaya ya le voy a hablar del otro doctor y recuerdo que era doctor me habló y me dijo Marvin si pase de entre al consultor y me dijo mire yo soy médico no me acuerdo como fue la palabra que me dijo pero me dijo localización me dijo y otra cosa pero no recuerdo o sea que quiere decir que si usted falta me dijo a una a una me dijo a una cita no sé ya que día voy a ir a su casa a traer si usted me dijo se extravía unos días yo voy y lo busco y lo vuelvo a traer porque usted tiene que estar me dijo en control y yo recuerdo que le dije David recuerdo que me dijo ¿está de acuerdo? si le dije si no yo lo voy a buscar y nosotros me dijo tenemos la autorización de ir a buscar hasta con la policía si usted se rebusa mi libre porque es una enfermedad me dijo que con esa enfermedad no se juega mire me dijo y me comenzó a aplicar y me sacó un cartel de alta tamaño de este usted mira todos estos nombres aquí estaban marcados con verde y había como cuantos que estaban marcados con rojo sí las personas me dijo que están marcadas con tomón verde están bien y las personas que están marcadas me dijo con tomón rojo no hicieron caso y ya murieron y yo mamá así como que mamá de ir y me dijo esta persona me dijo dejó de tomarse su medicamento porque dijo que ya no aguantaba estar tomando una pastilla todo el día tres meses de un hombre y de ahí me dijo me vinieron a decir los familiares que había mal esta otra un año duró sin tomar el medicamento y me dijo lo más que dura me dijo con esa enfermedad me dijo son de cinco meses me dijo a un año el que tiene buena su defensa dura un año el que no me dijo dos meses tres meses y se va para hoy y yo recuerdo que me dijo está consciente lo que le estoy diciendo sigue le recuerdo le digo eso es todo siéntese ahí ya lo van a hablar para que le le deje el medicamento comienza a tomar el medicamento un mes le voy a dar el médico para que se tome el medicamento al mes usted tiene otra vez para ver cómo va me dijo tienen un hombre ellos que le dan los hemélicos por alto y lo sigamos eso el recuerdo que me dijo usted viene dentro de un mes y lo chequeamos nuevamente lo que le dijeron pase allá le dijeron ahí le van a hablar pase a todo esto ya le toman la luna y recuerdo que llegué le dijeron la enfermera que estaba en la farmacia porque ellos ahí mismo también tienen su farmacia no es como el hospital usted lo lo verán por su talla y tienen que la farmacia hasta abajo el primer piso no ellos ahí tenían su farmacia también y me dijo Marvin pase y entré había dos y me dijo usted Marvin me sacó un bote así azul que no se lo extraña porque lo boté me dieron un bote así azul así gordito y me dijo me lo puso me dijo don Marvin de aquí en adelante este es su vida si usted me dijo déjale tomar ese medicamento usted se mueve si usted se deja de tomar este medicamento usted se mueve se lo va a tomar el medicamento le va a correr usted le sigue ha ido a su familia claro que sí entonces tómese recuerdo madre iglesia de que le dieron un montón de vacío o un montón de blister así y el monocito es y nos fuimos otra vez de regreso para para la mar para mi casa ya eran dos tres recuerdo que ese día llegué a mi esposa y le dije dice la doctora que necesita chequear todo y a la hija y yo me decía y yo me decía en mi mensaje en mi mensaje me decía pero como mi hija va a estar tomando una pastilla todos los días tan chiquita que estaba recuerdo que llegamos ese día a la casa y me dijo y me dijo voy a cuidar y me dijo voy a cuidar ¿cuándo no puedo vas a ir la iglesia? recuerdo que ahí nos vimos pero ya averiguaste las doctoras son de los cultos y me dijo si no me recuerdo verano en jueves creo que era sí me dijo dicen que a las seis vamos recuerdo para la iglesia después de que llegamos del hospital nos sentamos hablamos un rato y me dijo ella vas a ir a la iglesia es que ahí le dijo vos decidís te quedas o te vas yo me acuerdo me lo puso difícil y me dijo bueno vamos le dijo recuerdo que nos cambiamos llegamos a la iglesia todavía recuerdo que ese día no estaba no estaba el pastor de hermano Mario no estaba no estaba ni mi tía Sonia había salido ni él ni Francisco creo que estaba no sé por dónde andaban pero no estaban ahí y yo llegué recuerdo que si no me equivoco mi tío Toño parece que estaba dirigiendo yo llegué y le digo bienvenido pasan adelante nos sentamos a la iglesia y se sentó comenzamos comenzó por déjeme decirme que me sentí tan bien en ese lugar sentí como que Dios había abierto su mano para recibir de nuevo y recuerdo que ese día yo canté alegremente a Dios mi esposa también y recuerdo que pasó todo el fruto pasó el mensaje del testimonio recuerdo que ya dijo el hermano Antonio vamos a venir a la vacunación para quedar despedidos recuerdo que el hermano Eduardo me voltó a ver y me dijo cuando yo no se iba le vamos a viajar recuerdo que le dije mañana hermano vamos a ver otra vez ok aquí lo esperamos vaya recuerdo amada iglesia que nos fuimos para nuestras casas yo iba alegre iba contento porque déjeme decirle algo no importa que tan grande es lo que hayas hecho en el mundo pero Dios siempre estará con los brazos abiertos para que se viera no importa que tan grande o que para la calle que hemos ido allá afuera Dios siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos y recuerdo que llegamos a la casa y amaneció y amaneció en la iglesia y para todo eso recuerdo que ahí la citaron en la unidad de salud para que se hiciera el examen recuerdo que fue que se hiciera el examen y le dijeron venga después y esto es algo a la iglesia que todavía no lo puedo creer y recuerdo solo mira el poder de Dios que tan grande es recuerdo que llevo ella y le dijo el licenciado que me había abierto el domingo señorita ya negra hay que hacerle un examen nuevamente pero por qué le digo es que usted sale negativa su vida sale negativa también pero cómo es posible le digo si usted tiene su esposo que tiene eso usted tendría que estar contagiado era la mano de Dios que se estaba moviendo a misericordia era la mano de Dios que se estaba moviendo a misericordia y recuerdo que le dijo hay que hacérselo nuevamente porque usted sale negativa recuerdo que mi esposa le dijo yo no me lo voy a hacer si ya salió negativo negativo está no le dijo pero tiene que hacerlo no me lo voy a hacer basta con eso ya está negativo recuerdo que le dijo licenciado bueno ya está y recuerdo que pasó el mes y vamos también y me hicieron otro examen sacaron sangre y yo otra vez y me dijo ya va a salir la contestación recuerdo que llegué a la contestación y me dijo ya va me dijo ya va para abajo estamos me dijo en alerta naranja ahorita recuerdo usted usted en alerta rosa ahorita ya está en alerta naranja si usted si le se hizo su medicamento usted va a llegar alerta verde y no va a haber problema su vida va a ser completamente normal todo y cuando me dijo usted siga con el tratamiento recuerdo que me aparecía barato otro bote de pastillas y aparecía farmacia en la casa y otro bote y cada bote traía como cien o doscientas pastillas y dio una torbilla y yo recuerdo para eso entonces volvimos a ir el siguiente día de la iglesia y entonces si ya está bien y me dijo bienvenido pase general llegamos nos sentamos entonces si ya estamos todos ahí pero a todo esto días antes días antes yo recuerdo que me había encontrado el hermano Francisco en la calle y me dijo ¿cómo estamos bien? bien ¿cuándo vamos a ir a la iglesia? a rato volvé yo estoy esperando y le dije yo a rato a rato y aquí voy a venirle y le digo así aquí te veo yo recuerdo que la segunda vez que llegamos a la iglesia ya estaban ellos ahí entonces si me hizo el llamado del pastor y los hijos no sé si mis hermanos se quieren de aconsejar y dos veces vamos recuerdo que llegué me postré delante de Dios y le dije señor perdona yo sé que tú tienes poder para salvar mi vida yo sé que tú tienes le dije yo poder para cambiar mi saldo y a todo eso le reconcilié nos reconciliamos y comenzamos a asistir a la iglesia nuestro hermano Mario y ahí estábamos íbamos todos los mismos y recuerdo amados hermanos que nosotros no nos habíamos casado todavía y recuerdo que le dijo fue así de un día para otro que planeamos la boda porque me dijo mi esposa yo quiero servirle a Dios y le preguntamos a mi tío Mario y yo le es necesario para servirle a Dios casarnos por la iglesia o sólo por el civil no necesitamos que ustedes se casen por los civil y por la iglesia y fue todo así rápido pero te acuerdo que ya estaba en el 3 de diciembre y ahí celebramos no sé si es el 22 parece 23 y celebramos el día del pastor 21 21 y dijo él podemos hacer algo podemos unir las dos fiestas para que le salga más barato y eso de la esposa y me dijo hagámoslo hagámoslo niña para la iglesia déjeme decir comenzamos a tocar puertas a apartar pichita que nos caía y de todo esto yo me tenía que presentar al hospital tres meses después después del mes que me había dejado le digo usted se va me dijo a presentar tres meses después perfecto recuerdo de que pasaron los tres meses nos casamos con mi esposa gracias a Dios se hizo la boda y comenzamos a servirle a Dios yo todavía con mi enfermedad no era mía la enfermedad que tenía amén yo todavía con la enfermedad que tenía y le servía a Dios esto me recuerdo que muchas veces llegaron a mi vida pensamientos de decir que esto te hacía conmigo recuerdo que muchas veces llegaban debilidades a mi vida y ya no quería seguir adelante y llegaban debilidades y yo ya no quería seguir avanzando en el camino de Dios porque somos humanos y no llegan debilidades amén recuerdo de que una vez llegó mi hermano un casito a mi casa y me dijo y platicamos ahí fue donde yo le conté a él lo que tenía y le dije por favor no se lo vaya a decir a nadie y recuerdo que le conté y yo seguí tratando y recuerdo que fui después de tres meses al hospital nuevamente y me dijo la doctora usted me dijo ya está en verde siga así siga tomando el medicamento mire me dijo si personas famosas me dijo personas famosas me dijo que están con las que vivir y aquí en adelante me dijo esta pastilla que usted se está tomando me dijo no se si ya le dieron hambre si le dieron hambre como entonces para ir al gimnasio desde entonces fue el camisa así de chorro me dijo vaya al gimnasio póntase me dijo yo lo voy para que usted me dijo si yo me bastardo no se importe no quiera agarre el polvo pero de nuevo me dijo y yo recuerdo de que vaya vamos a irle y seguimos y me dijo nos vemos dentro de un año vaya repito a veces a mi casa espero que todavía estén esperando que vaya déjeme decirle a la iglesia que tenemos un Dios tan poderoso teniendo conmigo un tanto sensual salió negativa mi hija salió negativa y yo siempre en mi oración es señor sánate señor sánate señor ten misericordia yo sé que para ti no hay nada imposible yo no creo que tú vas a hacer algo de decidir en mi oración yo creo que tú puedes sanarme porque para ti no hay nada imposible yo le decía al señor señor sánate señor sánate recuerdo que una noche postada en mi casa le dije señor si tú me sánate donde quiera que a mí me invite a predicar yo voy a dar mi discrimonio y no lo voy a hacer para que me tenga lástima no lo voy a hacer para que vean que tenemos un Cristo poderoso y que el Cristo que no ha dado está vivo y permanece para siempre recuerdo que te postraba en mi cama y le dije señor si tú me sanas yo voy a dar que mi vida va a predicar porque déjeme decirle que yo siempre he al lado del ministerio de evangelistas a ver yo le dije señor yo voy a salir a impartir tu palabra y donde quiera que yo vaya ahí yo voy a dar mi testimonio recuerdo pasó el tiempo pasó el tiempo y yo seguía clamando y yo seguía clamando por eso en esta noche si tú le estás pidiendo algo a Dios y no te lo ha contestado síguelo pidiendo porque no es el tiempo de nosotros es el tiempo de Dios si usted todavía está pidiendo un milagro a Dios síguelo pidiendo y créanlo que Dios le va a contestar tarde o temprano porque Dios puede tardar pero jamás se va a olvidar de su petición y muchas veces decimos cuando Dios ya lo contesta señor por fin me he escuchado es que Dios siempre lo ha escuchado lo que pasa es que era el tiempo que él quería hacerlo y muchas veces decimos por fin señor me he contestado no yo siempre lo escuchaba lo que pasa es que no es al tiempo que nosotros digamos es al tiempo que Dios diga déjenme decirles que muchas veces queremos obtener las cosas de la noche a la mañana cuando las cosas no son así tenemos que doblar nuestras rodillas tenemos que pedirle a Dios porque lo que más vale es su fe porque su fe le pide a Dios algo con fe Dios se lo va a dar pues si porque si estamos clamando señor yo te pido otra vez y cuando la matamos cuando la mamá se lo va a contestar yo como no va a contestar así iglesia como no va a contestar así Dios si muchas veces nos volvemos y creemos nosotros y nos ponemos a pensar y decimos será que Dios me va a contestar y yo te digo en esta noche si te voy a contestar pero clama con fe clama con fe clama con fe que para Dios no hay nada imposible Lázaro estaba cuatro días que día de muerto y a Lázaro una persona después de cuatro días ya está en estado de justificación y Jesús levantó y Jesús levantó a Lázaro todavía le dijo Marta Señor le dijo y Él ya le dijo y Él le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios yo le digo en esta noche si creemos vamos a ver la gloria de Dios si usted y yo ponemos nuestra confianza en Dios todo nos saldrá bien te recuerdo a la iglesia no me pregunte qué madrugada fue porque ni yo me acuerdo solo lo que sí le puedo decir ya para ir terminando con el Señor porque ya yo solo lo que sí le puedo decir en esta noche es que Dios una madrugada llegó a mi cama donde yo estaba dormido y en ese instante Dios hizo una transfusión de sangre en mi cuerpo y hoy puedo decir la palabra la gloria y honra de mi Dios estoy libre estoy sano para la gloria de mi Dios y si usted no me cree por ahí no sé si la gloria de mi Dios porque muchas veces no los problemas increíbles y cómo está mal hermano que ya está sano y cómo asegura él de que ya está sano yo me fui a hacer el examen y para la gloria de Dios salió negativo entonces en esta noche puedo cantar mi historia y ese es el agradecimiento que tenemos contigo recuerdo que la última vez que yo me presenté le hablamos de los mi casa de la mamá y le dijeron tu hijo que pasó no se ha presentado no le dijo mi mamá que ella no va a ir se te va a morir le dijo mi mamá yo estoy en un Cristo poderoso y para la gloria de Dios mi hijo va a ser sano recuerdo una noche en un culto en boca de mi esposa llegó y me habló Dios y me dijo de aquí en adelante no quiero que te vuelvas a tomar esas pastillas la botás porque yo he hecho hombre ¿hace cuánto fue eso? hace dos años si es que no vaya a casa y aquí estoy y aquí estoy no importa pero estoy vivo para la honra y la gloria de nuestro Dios ¿amén? aquí estoy en este lugar dando mi testimonio yo sé que si todos pasáramos mandando el testimonio hacemos porque yo sé que también Dios ha hecho cosas grandes en su vida así como la hizo en la vida hace poco también me sanó de mi espalda para la honra y gloria de nuestro Dios 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 es maravilloso ¿cuánto lo cree? ¿cuánto lo cree? ¿amén? ¿lo cree? amén ¿lo cree? amén es que si lo creemos Dios puede hacer algo ¿amén? ¿amén? si usted lo cree Dios puede hacer algo déjeme decirle el Dios que yo alabo es un Dios poderoso el Dios que nosotros alabamos es un Dios misericordioso y usted me puede decir ah pero usted le pasó a mis hermanos por rebeldes si por rebeldes por andar jugando por las cosas de Dios por estar un día en la iglesia otro día afuera de estar con un pie afuera con un pie adentro o estamos con los dos afuera o estamos con los dos adentro pero cuidadito y andamos jugando con las cosas de Dios porque la palabra dice que Dios es amor pero también es un pueblo consumidor y no permitas que te pase lo que me pasó a mí si estamos en los caminos de Dios afirmemos afirmemos nuestros pasos porque déjeme decirle de que eso y de andar jugando de que hoy son cristianos y mañana no trae consecuencias trae consecuencias y lo he comprobado en mi vida así es que yo en esta noche le digo cuidadito con jugar con las cosas de Dios Dios puede hacer una gran obra en nuestra vida porque para Dios no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible Dios sanó a la mujer con flujo a la sangre después de 12 años con ese flujo a la mujer todo lo que le exigió fue la fe dijo si con solo el porte de su manto que yo toque voy a ser sano que tenía esa mujer tenía fe ¿usted tiene fe? ¿tiene fe? ¿amén? ¡tenemos fe iglesia! antes de quitarme de este lugar yo quiero hacer algo en esta noche no sé si lo puedo hacer si tú has venido enfermo en esta noche hoy te puedes ir sano si hay alguien que te ha venido enfermo hoy puede irse sano ¿cuántos lo creemos? ¿lo creemos iglesia? levante la mano cuando estaba enfermo pasen al frente vamos a hacer una oración rápidamente ¿qué es lo que pasa si lo he te ha venido como me ha venido estoy router